Hola de nuevo amigos de RedesZone, vamos a echar un vistazo al menú web del dispositivo NASA Synology DS416. Como ya sabéis, tiene cuatro bahías que soportan discos de 3.5 y 2.5, tanto SSD como HDD. Y bueno, vamos a entrar al menú de configuración web, porque como podéis saber, muchas veces hemos dicho que el punto fuerte de estos dispositivos es su menú de configuración web, porque posee muchas opciones y un alto grado de configuración. Entonces, si os parece, vamos a entrar y vamos a ver cuáles son las opciones. Vamos a ver. Bueno, ya ha cargado la pantalla principal. Como podéis ver, continuamos aún en Disk Station Manager en la versión 5. La 6 debería estar a punto de salir como muy tarde, a comienzos del próximo año. Y bien, bueno, como podéis ver, la repartición es igual. Tenemos en este lado derecho, bueno, en este lado derecho, donde queramos, tenemos en este caso los widgets, que nos informan un poco qué usuarios hay conectados, el almacenamiento un poco de estadísticas, el estado del volumen y el monitor de recursos, tanto de CPU como de RAM como de red. Aquí en la parte superior, esto es el menú, digamos, de acceso directo. Aquí podemos acceder a todas las aplicaciones que hay instaladas, como por ejemplo el Consejero de Seguridad, etc. Internet, o algunas que hemos instalado nosotros, como por ejemplo el Cloud Station, un servidor Radius, etc. Mientras, en la parte superior derecha, bueno, como podéis ver, pues tenemos la ventana de notificaciones. También tenemos para reiniciar, apagar y acerca del sistema, cerrar sesión incluso. Aquí podemos buscar archivos en el sistema. Y aquí podemos configurar los widgets, tanto eliminar como añadir nuevos. Bien, vamos a centrarnos ya en lo que es el escritorio y como podéis ver, pues se mantiene. Tenemos el centro de paquetes, panel de control y File Station. El File Station es el gestor de archivos. Y aquí lo único que vamos a encontrar, como vais a observar, es las carpetas que conforman el sistema de archivos. En este caso, bueno, pues tenemos por ejemplo las de Cloud Station. Y después tenemos, bueno, los proyectos de redes ZONE, programas para Mac, para Windows, sistemas operativos que hemos podido descargar, pero bueno, aquí, bueno, se puede crear copias de seguridad, etc. Entonces, bueno, las carpetas se irían acumulando en esta misma carpeta, en este mismo directorio y colgarían de estas todas. En las opciones, bueno, pues se puede crear carpeta, se puede, pues en función de la carpeta que seleccione, se puede mover, cortar, copiar, eliminar, etc. Todo esto en función de los permisos que posee el usuario. Esto se mantiene, como podéis ver, y el panel de control, como vais a ver también a continuación, es el mismo. Como podéis ver, tenemos el modo básico y el modo avanzado, pero el resto de opciones es igual. Aquí tenemos, por ejemplo, el acceso externo, en el que, pues bueno, podemos añadir un servicio DIN DNS, y en este caso, bueno, pues funciona de forma normal. También podemos configurar el rutador, o ya más avanzado, pues otras opciones. Número de usuarios, pues se puede gestionar los usuarios que tenemos dados de alta en el sistema. Por ejemplo, tenemos el administrador global y después un usuario que he creado con mi nombre. En lo referido a carpetas compartidas, pues qué carpetas se comparten en cada uno de los servicios. Los servicios de archivos, pues propio de cada uno de los sistemas operativos. Para, por ejemplo, para Windows tenemos este. Después tenemos para Mac. También tenemos los FTP, los TFTP, etc. También tenemos después la opción de Quick Connect, que esta opción, bueno, pues lo único que sirve es para que el NAS, más que nada, sea visible desde el exterior. Tenemos la opción de utilizar el dominio DIN DNS, o bien, utilizando esta dirección para acceder al NAS, evidentemente con las credenciales correspondientes. Y qué más podemos decir en lo referido a seguridad, pues todo lo que hemos encontrado en otros dispositivos que hacen uso de esta versión del sistema operativo, pues tenemos todo lo relacionado con la seguridad. Podemos añadir relas al cortafuegos, después, por ejemplo, habilitar protección contra ataques de negación de servicio y después el bloqueo automático para evitar lo que viene siendo ataques por fuerza bruta. Es decir, que los atacantes se dediquen a realizar varios intentos. Entonces, en el momento que se produzcan uno o dos intentos fallidos en menos de un minuto, pues directamente se produce el bloqueo y entran a lo que podría ser, en este caso, la lista negra, que como veis en este caso está vacía. Y después, bueno, pues como podéis ver, pues tenemos más opciones del sistema, el centro de información, como podéis ver, pues sobre todo hardware y el estado en el que se encuentra este. Después opciones de hora, el estilo de la pantalla de inicio, después el programador de tareas, por ejemplo, cuando se realiza la consulta de actualizaciones. Incluso se puede programar el encendido y el apagado del NAS para no estar pendiente de que tengo que apagarle o no tengo que apagarle ese. Lo ponemos, por ejemplo, a las 11 de la noche para que se apague y a las 8 de la mañana que se encienda. Y así, pues bueno, se contribuye un poco al ahorro de energía que digamos. Esto es lo que estamos comentando ahora mismo, aquí, programar los periodos de encendido y apagado. Y esto es realmente el menú de configuración web del Synology DS416. Tenemos muchas esperanzas puestas en Synology DSM 6.0, que saldrá, como ya hemos dicho, a principios del próximo año. Y creemos que las funcionalidades se pueden ver incrementadas o incluso mejoradas. El rendimiento que posee este sistema operativo es muy bueno. Está dando una cantidad de opciones al fabricante y la verdad es que muchos usuarios están muy contentos. Y creo que los pocos cambios que se van a introducir serán para mejorarlo. Y pocos cambios serán dejados al azar, ya que es un buen producto y un sistema operativo que permite una gran cantidad de opciones, fácil de instalar, fácil de manejar. Y no se necesita ser un experto en redes para realizar una buena configuración y sacar el máximo partido al dispositivo NAS que hemos adquirido. Por lo tanto, buenas sensaciones con respecto al DSM, NAS que hemos tenido siempre. Así que esperamos con los brazos abiertos la llegada del DSM 6.0 y sus versiones sucesivas.